¿Qué es la Facultad de la Comunicación? Y también estuve cursando un posgrado en Marketing Político en el 2005 a 2007, el cual pues seguimos ahí trabajando para obtener el grado. Bueno, yo quiero platicarles a ustedes mi experiencia como persona que hace involucrar en los medios de comunicación. ¿Sí? ¿Dos? ¿Tres? ¿Listo? Desde muy pequeño empecé a inquietarme por la situación de la comunicación. No sé si a algunos les ha pasado que siempre uno tiene guardado una cámara de fotos, una cámara de video y busca captar imágenes. Eso ha sido una de mis pasiones desde muy pequeño. Yo no soy de aquí, soy de Lázaro Cárdenas. Tuve que emigrar para acá para poder superarme profesionalmente. Y bueno, pues llego aquí, empecé a estar en los medios de comunicación desde muy... Maestra, saludarla. Empecé a estar desde muy temprano, inclusive antes de iniciar la carrera. En el 97 tuve la oportunidad de conocer a algunas personas en televisión. Y nos empezamos a involucrar en lo que es la producción en televisión. Es algo que también les quisiera recomendar. No por el hecho de que a veces uno diga, no tengo tiempo para estar en otras áreas o estar en otras labores. Hay que buscar involucrarse desde muy temprano en los medios de comunicación. A veces pues no es lo que uno busca. Uno piensa que a veces puede llegar como productor o puede llegar muy rápido a ascender. Hay que buscarle la talacha, buscar desde los principios para aprender de todo. Les comento mi experiencia. Pues yo empecé inclusive javando cables, empezando a hacer escenografías. Y a mí me seguía inquietando la producción en la televisión. Seguimos en esa labor. En algún momento de mi vida encontré la oportunidad de trabajar en el periodismo. Y creo que eso fue un parteaguas para mí. El periodismo ha marcado mi experiencia laboral. Gracias a él he tenido la oportunidad de conocer tanto lugares, personas. Y mi crecimiento profesional ha sido demasiado importante en ese ámbito periodístico. Les comento muy rápido. Primero, cuando llego a la televisión en el 2000, fue en 2004, si no mal recuerdo. Primero me llaman, 2004, sí, me llaman a un canal local en Pátzcuaro. Y me hacen una propuesta. Me dicen, ¿estás interesado en apoyarnos como un asesor de imagen? Yo en ese momento estaba casi concluyendo mi posgrado en cuanto a lo académico. Les digo, todavía quedan algunas cuestiones pendientes. No he obtenido el grado. Pero me dicen, ven, necesitamos una persona que sepa de imagen. Entonces, empezamos a involucrarnos en el proyecto. Era un candidato, una mujer. Un momento importante en el municipio de Pátzcuaro. Por el hecho de que había una contienda política entre tres mujeres. Cuatro mujeres eran candidatas. Nunca se ha visto. Entonces, pues es trabajar precisamente en ello, ¿no? Estuvimos trabajando, haciendo su dossier del candidato, apoyando algunos spots para poderlos transmitir. Las leyes han cambiado. Antes no era tan riguroso como hoy. Hoy ya se manejan otro tipo de leyes, otro tipo de parámetros. Antes era un poco más libre, uno, en cuanto al diseño, y en cuanto a la transmisión, en cuanto a todo lo que implica las contiendas. Mucha guerra sucia. Que al rato voy a platicar un poquito de lo que viene siendo, quizá a lo mejor no lo político, pero sí lo periodístico y enfocado a la nota roja, que es donde estoy ahorita desempeñándome, sobre todo en el área de la Procuraduría de Comunicación Social. Y les decía, pues, uno se ha venido involucrando, yo había estado uno trabajando en estas áreas, y sobre todo lo que sí me queda claro es que uno en esta universidad, pues, conoce y tiene las bases para poder salir adelante y enfrentarse a varios retos, ¿no? Muchos me decían en un principio cómo una persona tan inquieta puede alinearse a algunos aspectos más dentro de una regla, sobre todo en el aspecto de la formación, ¿no? O sea, me decían, es que tú no pudieras estar dentro de una oficina acatándote a una regla cuando uno tiene muchas inquietudes, ¿no? A veces uno tiene tanta imaginación, tanta inquietud y tantos elementos para poder proyectarse, y, bueno, pues, dicen, quedas un poco sujeto a lo que se están dando en las empresas o están dándose en las mismas instituciones. Y regreso un poquito a lo que les comentaba de mi experiencia. Ya pasa esta situación de las contiendas en Pátzcuaro, y, pues, seguimos creciendo en cuanto al manejo de las producciones en un canal local. Llego a un punto en esta experiencia que tuve y sí se las quiero compartir, porque lo importante que es de que las personas se interesen por capacitarse y obtener a veces un título o alguna, algo que los avale como técnicos, como licenciados, como maestros. Porque yo llegué en ese caso a trabajar con personas con 15 hasta 17 personas, de muchas edades, muy jóvenes, muy, este, ya personas ya grandes. Y ahí se empieza a ver la dificultad de que si uno llega con un lineamiento de lo que les decía, de un trabajo, de algún conocimiento, mucha gente está muy renuente a ello. Había 17 personas, me lo recuerdo bien, y ninguno era licenciado en comunicación. Imagínense, y estar en un canal a lo mejor muy local, porque si es un canalito, así le llamaban, yo le decía, pero pues tenemos tres noticieros, y a mí me habían antecedido personas muy capaces que ellos impulsaron este canal, excompañeras, que me dijeron, es que Alejandro no te vas a dar abasto, vas a hacer de todo. Y eso yo los invito, jóvenes, a que no les tengan miedo a nada, de que estén siempre con esa inquietud que les digo, haciendo, produciendo, armando proyectos, y sobre todo que nunca se dejen para atrás. Yo, esa experiencia que tuve, para mí, le digo, marcó una tapa de mi vida, porque pues yo fungía como un representante del canal en reuniones, era conductor por la mañana y conductor por la noche de noticias. Este era reportero, era camarógrafo, era asistente en la producción, hasta, pues no sé, hasta invitado en programas, ¿no? Porque pues lo importante era llenar los espacios y no dejar caer las producciones que había en ese momento. Sobre todo también, les digo, gente que no sabía de televisión. Nada, ni cómo armar un guión. Ellos llegaban, se sentaban y empezaban a hablar, 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 hablar. Había una persona sentada a veces y hablando, 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 con mucho conocimiento, demasiado, pero no se trabajaba de manera ordenada para poder hacer algo más interesante. Era algo interesante, pero no se trabajaba en ello. Y a veces, pues los tiempos no te lo permiten, uno quiere hacer muchas cosas. Y bueno, pues no se puede, ¿no? De ahí pasamos un poco a seguir trabajando. En el 2005 me invitan a hacer una invitación, un gran amigo y compañero, es su back también, de Carlos Monge. Y me dice, ¿sabes qué, Alex? Es momento de que vayas probando otros ámbitos. Veo que estás en las noticias, veo que te gusta el periodismo. Y les soy sincero, en un momento dado, yo nunca pensé dedicarme al periodismo, pero bueno, se me fue abriendo el camino y me empecé a capacitar. Y pues nos dan la oportunidad de hacer un casting y logro ser conductor de noticias. Ocho años fueron los que marcaron esa etapa mía dentro de Canal 13 de Michoacán. Yo sé que a veces a algunos jóvenes y sobre todo personas no les gustan las noticias. Los invito a que estén también en esta dinámica de capacitarse, leer, estar al tanto de lo que pasa en su entorno. Yo les repito, yo llegué y pues me decían, ¿sabes qué, vas a ser conductor? Y aparte, al rato vas a tener una oportunidad de reportero. Entonces, pues llego en esa experiencia y bueno, pues entrarle a la tal hacha. Yo en un momento dado, pues no era lo mismo trabajar en un municipio a tener una cobertura ya estatal. Ese cambio para mí fue algo muy grande, a tal grado de que pues a veces llegaba y decía, bueno, pues ahora hoy qué voy a hacer, ¿no? Me decían, desde muy temprano yo terminaba mi noticiero a las ocho y media de la mañana, nueve. Dicen, Alejandro, pues hay órdenes de trabajo, hay veces que no la hay. Dicen, pues ahora a ver qué se te ocurre. Pero pues tú tienes que cumplir, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho el área de estar en el aspecto social. Siempre tuve una inquietud a ciertos sectores de la población. Aquí hay una maestra que estima mucho y siempre hemos platicado de algunos temas. Y pues siempre me han tocado las causas sociales, los temas indígenas, las cosas que están ahí, pero que a veces no son tan atractivas, más bien informativamente hablando. Entonces, meterme a las colonias, meterme a las comunidades, escuchar. Hay una palabra que, hay una clave en esto, hay que escuchar a la gente. Hay que acercarse con ellos. A veces unos compañeros, y no vengo a hablar de gente que esté elaborando los medios porque dicen que perro no come perro, pero sí quiero dejarles bien claro que sí hay gente que a veces se pierde. Incluso yo, una vez me perdo. Piensan que soy licenciado, soy esto, y llegas a un lugar y tu soberbia a veces sobrepasa. Y pierdes con ello la sensibilidad del lugar o de la gente, del momento. Entonces, yo lo que buscaba a veces, pues es más eso, ¿no? Al acercarme, escuchar, el ver qué eran sus necesidades, cuáles eran sus carencias. Y poco a poco, y me iba con el panadero, me iba con la persona que vende las tortillas, me subía a una combi, con cualquier persona que pudiera encontrar una noticia. Y era interesante porque de ahí encontré buenos temas, temas que me llevaron algunos reconocimientos, tanto laborales como de la misma sociedad. Ahorita, pues hablarles sería muy tampoco, con muy poco tiempo tengo para hacerlo, pero hay temas como, ahorita recuerdo mucho, que ahorita está muy en boga la cuestión de los autodefensas, por ejemplo. En su momento, cuando apenas este movimiento venía surgiendo, tuve la oportunidad un día de estar en una manifestación de ellos, pero tal es el grado de que a mí me llegaron a retener ahí. O sea, me dijeron, entonces, ¿qué? ¿Tú eres periodista? Tú no sales de aquí. Y me tuvieron prácticamente retenido casi cuatro horas, secuestrado, como se dice. ¿Qué hacer? Pues uno empieza a eso, ¿no? A sensibilizarse y a ver lo que todo el mundo... Yo llegaba y, oye, es que yo quiero una información de así, así, ¿cuál es su caos, su movimiento? Sí, aquí los periodistas no los queremos. Y minutos antes yo no me había dado cuenta, habían llegado fotógrafos con esas inquietudes a veces, como les digo, sin medir las consecuencias. Y hubo un incidente grave ese día con un reportero de la Agencia Cuadratín, destrozaron su equipo. Yo no me había dado cuenta hasta después, hasta que me comuniqué, pude comunicarme con mi jefe de redacción y le dije, oye, ¿sabes qué está pasando? Y dice, ¿sabes qué, Alejandro? Salte de ahí inmediatamente. No sabes dónde estás. Y le dije, pues sí, ya sé, ya llegué. Y yo pensé que era otra cosa, ¿no? Gente armada, gente, o sea, difícil, una situación difícil, ¿no? Entonces, le decía, esa sensibilidad, esa estar en observación constante, estar documentándote, te hace que también tengas elementos para poder salir adelante. Yo me empecé a hablar con las personas, empecé a decirles, ¿cuál es donde sea? Me decía, es que yo necesito que traigas a López Doriga y ahorita me haga aquí una entrevista. Entonces, pues yo, ¿cómo te lo voy a traer, no? Yo trabajo para Televisa, pero no tengo esa magnitud, ¿no? No, es que traete la cámara y yo te quiero transmitir en vivo en el noticiero de Adela, o no me acuerdo qué era, ¿no? En ese momento. Pues yo le dije a mi cámara, ¿sabes qué? Plántate, prende la cámara. Le digo, no sé, va a ser el en vivo, pero hable. No, es que ustedes lo vean a editar, ustedes los periodistas son unos mentirosos. Hable. Yo me comprometo a que la información va a salir lo más apegado a lo que usted está hablando. No, es que ustedes son unos vendidos, que quién sabe qué tanto, que el gobierno lo tiene. Hable. Y así empezamos a hablar, a hablar, a hablar, a tal grado que me logré ganar su confianza. Gano su confianza y ya después de esas cuatro horas, porque fueron cuatro horas de estar ahí entre, me dejaban ir, me hablaban, a veces unas señoras llegaban y me decían, joven, ¿no quieren una naranjita? Y así, ahí empecé a ganarme esa. Y yo, pues sí, ¿cómo están? Y algunos encapuchados, o sea, me hablaban encapuchados. Yo les decía, oye, ¿tú quieres que hablemos? No, quítate la capucha, yo no puedo hablar así contigo. No, es que me vas a tomar. Quítate la capucha. No te voy a tomar, o sea, necesito saber con quién estoy hablando. Y fue una experiencia demasiado importante para mí, les digo, porque poco a poco fui ganando espacios. Espacios, espacios. Y el periodismo es así, es ganar espacios, es ganar la nota. Pero en eso de ganar la nota, también yo sí quiero decirles, jóvenes, que uno tiene que tener bien claro algunos puntos. Hablarles de ética sería, ahorita, echarnos una plática que a lo mejor no viene ni al caso, en cuanto a los términos. Pero sí les quiero decir que hay principios, ¿no? Y uno sabe desde un principio cuáles son las cosas positivas y negativas. ¿Qué es lo que va a ser un daño o no a la gente? ¿Qué va a ser un beneficio o un perjuicio, como les digo? Entonces, siempre hay que tener claro eso, ¿no? ¿Para qué tu información? ¿Qué es lo que buscas en tu información? ¿A dónde va a llevar tu información? ¿Qué repercusiones va a tener tu información? Entonces, yo sí les comento que en este camino también encontrarán gente, si la gente quiera dedicar al periodismo, no sé si de aquí alguien quiera, no sé. Bueno, ya, hay uno más, uno más aliado. Y creo que sí lo conozco, te conozco, te he visto por ahí en las redes sociales y he visto trabajos tuyos en fotografía, ¿no? Bueno, entonces, les digo, pues uno va tratando de escalar y a veces de sacrificar tiempos. Porque me decían, el periodismo es para la gente que le gusta estar al día, estar al tanto, estar trabajando constantemente. El periodismo no tiene horarios. El periodismo, en cualquier momento hay una nota. En cualquier momento te van a hablar y te van a decir, vente. Más en la nota roja. Es una nota muy complicada, pero también tiene sus ventajas. Fuera del amarillismo, porque también ahorita les quiero hablar de algunos aspectos que es importante. Ahora con el nuevo sistema de justicia penal, van a cambiar mucho los esquemas de comunicación y sobre todo en el ámbito periodístico, perdón. Se tiene que buscar que gente nueva, que la gente que ya está también en los medios, entren a la dinámica que va a ser el nuevo periodismo. Porque la parte sensacionalista, y ahora sí, si me pudieran asistir un poquito con la presentación. Gracias. Va a ser precisamente ello. Aquí hay una definición de una persona que tuvimos la oportunidad de tener un curso con él, Marco Lara Clark. No sé si lo hayan ubicado, lo hayan visto. Él nos habla un poquito de lo que es la nota roja y nos da una definición. Un conjunto de acontecimientos sociales que vulnera las normas penales. Una etiqueta de los periodistas que la utilizan para consignar actos de distinta naturaleza. Delictivos, incidentales o incluso naturales. Y ahí está el asesinato, el accidente aéreo y el siniestro. Esta definición, obviamente, tiene algunas otras. La prensa es de ciencia jornalista, como lo llaman. Y que da esta definición, es la tendencia a producir sensación, emoción o impresión con noticias de sucesos. Y aquí hay algunos objetivos. Dice, es buscar la sorpresa, el susto, la apelación constante al lector. Y concibe el periodo como un espectáculo cuyo fin principal consiste en divertir o entretener. Esas son definiciones de verdad algo sorprendentes. Porque, bueno, algunos periodistas, algunos especialistas las definen así. Dice también un poco de lo que ha sido la evolución, o más bien los inicios de ello en el siglo XIX en Estados Unidos. Motivó también a un tercer término que es la prensa amarillista, como les decía. Y es aquella propagadora de noticias sensacionalistas concebidas para atraer la atención escandalizando. Y, bueno, pues ahí hay unas referencias. ¿Me puedes proporcionar, por favor, otra? Los antecedentes, precisamente en la nota roja en México. Ya se data, algunos investigadores dicen que eso empezó incluso con el sello rojo del Tribunal del Santo Oficio. Cuando se imponía una sentencia ya se empezaba a propagar esa información. Y, bueno, la hacen como referencia Marco Lara Clark, como uno de los principios de la nota roja en México. Para también algunos investigadores dicen que sería llamada a partir de 1889 en México. Hay unas gráficas que ahorita les voy a mostrar. Cuando se hizo circular ya en unos ejemplares una mano de un impresor que metió ahí la mano roja. Y, este, para provocar una cierta sensación diferente, ¿no? Pues antes, ustedes saben que, pues no todo el mundo tiene acceso a leer y no tiene acceso a escribir. Pero la gente pudiente o la gente de alta sociedad podía hacerlo. Y romper un esquema, un paradigma que existía en cuanto a ver una publicación limpia y ver una manchada roja con una mano. Decían, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué está provocando? ¿No? Es algo nuevo. Y esos buscaban sus mecanismos precisamente para poder atraer a la gente. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí es un ejemplo de lo que se empezó a dar en cuanto a las publicaciones primeras de la nota roja. Y, bueno, este, obviamente el imparcial en 1896. Ya hablaba un poquito de esta situación, ¿no? Y vean los títulos. Entonces, hace una terrible noticia. O sea, es extraer al lector, ¿no? Una señorita que se arroja desde la torre de catedral. Y ahí está la gráfica. Que después empecé a leer de esta noticia y me llamó mucho la atención. Gráficas de Posada en aquel momento. Entonces, fíjense hasta dónde empezaba ya involucrarse la nota roja en lo que es el ámbito nacional. La siguiente, por favor. Otra nota. El chisme, ¿no? 1899. Otra, es la misma nota que les decía. Vean las gráficas. Cómo empezaban a trabajarse. Y, bueno, pues, sin llegar todavía al horror, ¿no? A lo más amarillo, como se decían las definiciones. Pero ya empezaba una cierta sensación de ayuno. Siguiente, por favor. Otra nota, ¿no? Aquí ya, como se va viendo la evolución, ya los temas ya empiezan a ser un poquito más candentes. Más sensacionalistas. Y, bueno, pues, ahí está. Acá he sido en la ciudad de Tuxpan, el día de presente del mes de año. María Antonia Rodríguez, que mató a su compadre por condescender a las relaciones de ilícita amistad. O sea, que le estaba proponiendo algo. Y, pues, qué cuchillo, ¿no? Entonces, ahí ven la gráfica. Ya los demonios llamándole a ella. Y, bueno, ya ensangrentado. Se ven algunos elementos ya. Como si los ven ahí, la sangre. El arma. Y, bueno, pues, ya cambia totalmente. Ya no se ve la persona recatada. Y ahora se ve algo más grotesco. Adelante, por favor. Aquí quiero hacer un paréntesis. Buscando ya la evolución un poquito para también. Yo quería darles esta platiquita así muy breve de lo que es la nota roja. Y también no caer en nada más estar hablando de la experiencia. Esta imagen hice una revisión de algunos periódicos. Estuve hace unos días en el oriente de Michoacán. Específicamente en el Oro. Estado de México. Entonces, tuve ahí una plática con un serigrafista. Más bien con una persona encargada de una imprenta. Y, platicando, le dije, oye, tú sabes que estoy haciendo una exposición para unos chavos en la UBAC. Y, bueno, me empecé yo a emocionar. Y me dijo, ah, mira, pues, casualmente yo tengo un periódico. Bueno, mi papá, mi abuelo. Y me empezó a hablar de hace 100 años, más o menos. Entonces, me los empecé a chutar ahí. Verlo, revisarlo. Y me encontré estas notitas. Entonces, también las quise ponerlas porque sí me llama la atención cómo también se hace el manejo de la información. Entonces, aquí ya cambia esta situación, cómo los calificativos empiezan a darse. Dos, crédulos indígenas. Cómo la tomaron por burbuja y le dieron muerte. Y ahí agarrotazo limpio, el juez tal, sentenció a los culpables, los nombres completos, a sufrir la pena de 20 años de prisión. Según estos modernos criminales, lo hicieron por saber que la víctima era una burbuja. Modernos criminales. O sea, ya había toda una situación ahí interesante, sobre todo las personas que escribían, porque empezaban a involucrarse en la información de una manera fuera de ella. Por eso le decían, hay que tener bien claro para dónde vas, qué vas a transmitir y a quién se lo vas a hacer. Sin ofender precisamente tanto a la persona que está implicada como a la víctima. Adelante, por favor. Este es más o menos un esquema de lo que es toda una plana de este semanario. Y hay algunas notitas, ¿no? La dueña de una pulquería se queja de regidor, fue sorprendido con una barra de metal precioso, trató de fugarse. De la cárcel es interesante esa nota. Dice, por un alambre de pararrayos que hay en el lado izquierdo del palacio, se deslizaba Leopoldo Cárdenas, acusado del delito de robo, cuando la oportuna intervención, la oportuna intervención del señor alcalde Manuel Blando lo detuvo con el disparo de dos balazos. O sea, si no te detienes con dos balazos, pues primero y aparte es como el héroe, ¿no? La persona que dijo, no, yo los detuve y pum, pum, y te detienes, ¿no? Fíjense el grado de también, de cómo se está escribiendo, ¿no? Y ustedes solitos van a sacar sus propias conclusiones. Bueno, entonces esta es otra de las, de las veces algunas situaciones de policía que se vean por acá en Tlalpujagua, que también es, pues ya depende, ya estamos en Michoacán, entonces también por eso lo quise retratar porque era una cercanía, ¿no?, con nuestro estado y sobre todo, le digo, este es del oro, el oro del estado de México, pero era importante también para que vean que ya desde, por ejemplo, en 1922 ya había nota roja, ¿no? En Michoacán, al menos. Adelante, por favor. Ah, ok. Esto ya es un tema más, más actual, ¿no? Y precisamente eso quisiera, quisiera platicar con ustedes. Aquí hay un ejemplo de lo que es la nota roja actual. Y le digo, yo no vengo a ofender a nadie, cada quien es libre de escribir lo que uno quiera, pero también hay que tener claro que ahora con el nuevo sistema de justicia penal que va a entrar en vigor el próximo año, en marzo, el periodismo, le decía, va a jugar un papel muy importante en todo el proceso. Entonces, hay que empezar a ver hasta dónde nos vamos a dirigir, hacia dónde vamos a caminar y cuidarla sobre todas las formas de cómo lo vamos a hacer. Aquí hay un ejemplo de cómo se relata esta información. Uribe Peralta, pues ahorita está muy de moda y lo conocemos muy bien. Inclusive estuvo aquí en Monarcas. Y bueno, elementos. Dos mujeres fueron detenidas, bla, bla, bla. Pretendieron estacionar al jugador del Club América, Uribe el hermoso Peralta. Ya empezamos a ver algunos elementos que no... Es un término que uno puede utilizar, un estilo, pero también hay que tener mucho cuidado cómo van a escribir. Y bueno, los nombres de las tenidas fueron identificados como la semana de natividad Arlem Torres Ricarte y Mercedes Torres Ricarte. Ya estamos ahí incurriendo en alguna situación que más adelante les voy a explicar. Hablan del hecho. Inclusive al fondo manejan lo que es la indagatoria, el número de indagatoria y bla, 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 ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Pues vender. Sin cuidar algunos detalles. En el otro lado, por favor. Otro ejemplo. Enfurecido porque su mujer inició los trámites de... Ay, divorce, perdón. Ahí tengo un error. Le prendió fuego dentro de su vivienda. Vean la foto. Pues el joven parece ser que... Como que no le pesó mucho. Él se va riendo. Obviamente, pues ahí ven la imagen difuminada de los elementos. Ya se empiezan a ver algo que les voy a platicar ahorita en un momento más. Pero bueno. Esposado. Armados. Y bueno, pues él es muy sonriente, ¿no? Adelante, por favor. Ahora les decía, y aquí un paréntesis. Con el nuevo sistema, dicen muchos que vamos a quedar limitados. Hay una gran pelea ahorita con los periodistas de la vieja guardia. Los periodistas que hicimos todavía periodismo, pues como nos enseñaron nuestros maestros en el ámbito laboral. Porque aquí nos enseñaron de una manera correcta. Pero en la chamba, pues es otra cosa, ¿no? Y el que... Ahora sí, que el que no gana la nota y el que no la hace más sensacionalista, como les decía, pues queda afuera. Entonces, este... Pero con el nuevo sistema, va a haber una situación que, pues, se van a tener que acatar. ¿Por qué? Porque ya habría un cuidado de los datos personales. Tanto del inculpado, la persona que está sujeta al delito. Y la víctima. Les puse el ejemplo de Oribe Peralta y les puse el ejemplo de la persona esta, que está en la fotografía. ¿Por qué? Porque se manejan los nombres de las personas detenidas y se maneja el nombre de la persona víctima. Obviamente, con el nuevo sistema, se acabó. No va a haber ningún nombre completo. Se puede utilizar el primer nombre, que ahorita lo voy a dar otro ejemplo. Pero siempre se tiene que cuidar de eso. Siempre. ¿Por qué? Porque después va a haber una repercusión en el proceso legal, o en el proceso penal, perdón, que puede hacer que hasta la persona quede libre. Y así sea muy culpable, puede quedar libre. ¿Por qué? Porque rompe su presunción. Entonces, es interesante, les digo, es muy, muy interesante cómo esto va a cambiar. ¿Vieron la fotografía de los policías? Borrado a los policías, pero ven a la persona muy sonriente y completa su cara. Eso también es violentar el manejo de la imagen. Escena del crimen, detención a otro lado de los detenidos. Eso también hay que cuidarlo mucho. Y en el texto, en uso de las apologías, sobre todo de lo que es, a veces, es muy común, de que descubren narcofosa, descubren narcolaboratorio, dejar la palabra narco. Y es una, les digo, es una cosa muy, muy delicada. Muy delicada. Que muchos dicen, no, yo soy libre de escribir lo que quieran. Adelante. Pero les digo, hay dos cosas, tu integridad y la repercusión legal que va a haber. Ya hay dos elementos que hay que cuidar y que hay que tener muy presentes al empezar a escribir. Adelante, por favor. Eso es un ejemplo de lo que les digo ya, utilizando el nuevo sistema de justicia penal. ¿Y cómo empiezas a ver elementos? Precisamente en la forma de escribir. Detení, detiene, aprobable, responsable. No lo estoy haciendo culpable. Como nosotros. Extorsionadores, señalándolos. El detenido utilizó las redes sociales para el intercambio de imágenes con otras personas. Es un caso que me llama la atención porque, ahorita que está también muy de moda las redes sociales, y con todo respeto a la gente, ya todo el mundo es periodista. Y todo el mundo pretende hacerlo. Con todo respeto a la gente que escribe en redes sociales, tengan mucho cuidado. Porque hay un manejo de información increíble. Increíble. Inclusive hay que hacer un análisis. Es digno de estudiarse ahorita este tema porque se viriliza tanto el tema a veces. Y las repercusiones sociales, las repercusiones personales que pueda tener un tema en redes sociales es interesante. Y, bueno, los datos también. Tengo que cuidar mucho tus datos. ¿Qué escribes? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Porque a mí me gusta subir fotos. A mí me encanta estar también en las redes sociales. Y a veces no lo mire, ¿no? Pero sí hay momentos de que hay que bajarle un poquito ahí y analizar bien lo que estamos publicando, ¿no? Y, bueno, pues aquí está el tema. Según costa el proceso penal, el detenido de nombre Felipe F., lo que les decía. Cuidar los datos personales del detenido. Manejamos un poco la edad porque también el periodista lo que quiere son datos. Dices que me vas a rasurar mi nota y dices, pues que voy a escribir, ¿no? No, también hay que buscar la forma, ¿no? Podemos manejar la edad. Está permitido. Podemos manejar mejor el lugar de origen. Está permitido. Pero ya no es más allá de que la dirección vive en fulanito tal, en la calle tal, en la... Pues no. Oye, lo estás acusando de violación y pornografía. Y aguas. Les digo, si eso trasciende con una nota tuya, puede salir libre. Y así tenga elementos, sale libre. Hay unos ejemplos que igual si alcanza el tiempo se los daré. Y, bueno, pues ahí está un poco de cómo trabaja, cómo trabajaba. Eso es importante, ¿no? ¿Cuál era el mecanismo? Eso es un elemento que tú le puedes dar a la gente y al momento de leerlo puedes decir, ¿sabes qué? Yo supe de este asunto una persona que me comentaron. Ahorita en redes sociales todo el mundo se entera de muchas cosas, ¿no? Entonces también es importante porque se viraliza mucho el tema. Ah, pues yo sabes que yo vi una persona que me contó fulanita y... Y esto nos sirve a nosotros como institución ahorita en la procuraduría donde yo estoy. Porque se acerca la gente. ¿Sabes qué? Yo siento que sí. Tengo que ver algo. Obviamente, pues, se hace una investigación y se busca un SME tampoco para no ser nada más un inquisidor, ¿no? Pero sí hay que... Eso son cosas importantes. ¿Cómo trabajan? Que eso se vale en el periodismo. Dar su modo operandi. Y, bueno, pues, ya está la forma en que fue detenido. Dice, al momento de su detención, los clientes ministeriales recuperaron un teléfono celular y una memoria USB donde tenía imágenes de las menores agraviadas. Ahora se le voy a ubicar un perfil en una red social de internet donde Felipe F. tenía contacto con un grupo de personas en el país de Rusia con quienes intercambiaban fotografías de menores de edad. Y le voy a decir a qué se dedicaba esta persona. ¿Se imaginan a qué se dedicaba? ¿Sí? Ah, pues ahí dice. ¿Sí? Vendía papitas afuera de una escuela. Y ya andaba en Rusia. Virtualmente, ¿no? Bueno. Bueno, ya les he tenido que puesto a disposición de la autoridad penal, quien defiende su situación jurídica conforme a la leyenda urgente. Y hace rato les decía también manejar los expedientes y todo eso. A veces es algo no muy conveniente porque uno puede acceder a los mismos expedientes. Sí es importante como periodista, pero para no poder publicarlo yo creo que no. Porque eso hace que la gente también, no falta una persona con un dolo y quiera hacer mal uso de esa información. O inclusive con un interés. Si la persona es inocente, imagínate. Haces un uso de ese expediente y uno no sabe dónde pueda terminar esa información, ¿no? Adelante, por favor. La presunción de inocencia. Muchos se burlan de esta cintita. Dicen, pero ¿por qué le tapan los ojos? Porque si alguien que ya es fotógrafo me lo va a decir, se cambia el esquema, ¿no? Y al menos ya no ves lo mismo. Entonces, aquí hay un error y lo voy a aceptar. Se ven las esposas y lo ven. Se lo puse también con ese fin. Eso no se permite. El detenido nunca se tiene que ver como inculpado. Tan explícitamente. Hay que cuidar eso. En España me comentaban que, por ejemplo, cuando son detenidos, no sé si han visto en algunos noticieros o en algunos medios, cuando un detenido se presenta al juzgado, inclusive de traje, como si nada, ¿no? Unos, cuando los detienen y los trasladan, inclusive les tapan la cara. Pero aquí ya dicen, violentan sus derechos humanos. Sí, pero también cuidan precisamente que no se violenten los mismos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, o sea, mucho cuidado al momento de retratar, de escribir, de eso. Es muy importante, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, pues ahorita, estas son unas frases que encontré y que vale la pena reflexionar. Vale la pena reflexionar en cuanto a lo que es esta hermosa labor del periodismo, ¿no? Y creo que qué mejor persona para decirlo, lo que realmente es esta labor. Y no sé, ahorita como andemos de tiempo. Entonces, pues creo que vamos en tiempo. Y sí me gustaría, si ustedes tengan alguna duda, quieran acercarse de manera personal, también lo haré. Yo quiero invitar a los jóvenes y estar siempre en comunicación, siempre es grato regresar a esta alma mater, que le debo mucho, y también estar en esta comunicación con jóvenes como ustedes. Le comentaba al maestro Francisco que ahorita estoy buscando la manera de que gente que quiera involucrarse en este tema del periodismo, sobre todo Nota Roja, o hacer su servicio social en la Procuraduría. Yo busco la manera de que los jóvenes también, pues, no tengan ese acceso a tantas cosas que uno puede llegar a ver en estas dependencias, pero también tengan un conocimiento básico de lo que es la información, emprender algunos proyectos, algunas campañas que he tenido en mente, que no he podido realizar por la falta de tiempo. Pero si ustedes están interesados, son alumnos de comunicación o de diseño o alguna otra área que pudieran liberar su servicio ahí, o que ustedes sepan de alguien que le guste este tipo de situaciones, podemos platicar, elaborar un proyecto, liberar su servicio y trabajar con ustedes. A mí me interesa mucho nutrirme de experiencias como ustedes, nuevas, frescas, y, pues, hacer algún proyecto interesante. No sé si tengan alguna duda, maestra. Mira, maestra, pues, ahorita somos de todo un poco, ¿no? Mi labor en la Procuraduría es el manejo de la información, como lo vieron ahorita, los boletines, de recabarla, cuidar los elementos, la imagen, la fotografía es otro de mis, de mis, este, tareas. Otra de mis tareas es el video. Digo, no me doy, no me doy, pues, soy yo solo. Entonces, este, pues, está bonito, ¿no? El asunto, ¿no? Este, estoy encargado de las redes sociales, trato de actualizarlas. Twitter y, Twitter un poquito menos, pero Facebook sí. Abrí ese espacio. ¿Por qué? Porque ahí encuentro la denuncia. Ahí la gente se acerca en las redes sociales. Oye, tengo una denuncia contra fulanito de tal, ¿y qué quiero hacer? ¿A dónde me dirijo? La canalizamos, la captamos y la enviamos a la agencia del Ministerio Público o a la fiscalía o a la subprocuraduría, donde sea competente. Entonces, somos como un primer receptor de ello. Y ahorita, este, le digo, pues, la intención de hacer muchas cosas más, o sea, quiero hacer una campaña contra la extorsión, quiero hacer una campaña contra, para manejar lo que son los aspectos del robo, prevención, mucha prevención, porque también ahí está la clave de todo, ¿no? La gente también debe tener bien claro ello. Y las relaciones públicas que tantos me gustan. Entonces, este, puedo estar ahí en contacto con los medios. Aquí tengo un compañero que estimo muchísimo, de la Secretaría de Seguridad Pública, que está aquí conmigo, Alberto Carrión, fotógrafo y también gente de la Secretaría de Seguridad Pública, que está aquí. Lo estimo mucho a mi amigo Pato. Y, bueno, pues, el chiste es estar en constante relación nuestra. Eso es parte de lo que estamos haciendo ahorita. Y ya lo, ya lo, se lo decía un poco, ¿no? Yo estoy inquieto con esto del nuevo sistema. Y sí quisiera, este, trabajar a este proyecto del nuevo sistema porque no hay nada que trabajar. Entonces, yo quería hacer un protocolo. Ya ve que siempre le ando cambiando los temas a veces cuando, ¿verdad? Con las titulaciones de la maestría, pero le dije a Paco lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y trabajar sobre este tema, un protocolo para implantarlo en la procuraduría y proteger al periodista y proteger a la institución. Esos dos aspectos. No sé si pueda caber en mi maestría o en mi terminal, yo creo que sí. Pero sí estoy inquieto porque entran más. Y se van a defender. Porque hay, si un periodista escribe con los elementos que les dije hace rato, tiene repercusión legal y hay un delito en el ámbito civil. Inclusive, si llega una escena del crimen y no la respeta, el Ministerio Público lo puede detener y le decir, a ver, estás querido y te vas al bote 36 horas. Entonces, hay que, ya el fotógrafo no puede llegar y, ay, voy a tomar una fotito y así. No, 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 a ver, mi rey, tienes tu línea, tienes tus cuidados y ten mucho cuidado como lo haces. Entonces, eso es parte de lo que estamos trabajando.